hola a todos qué tal bienvenidos un día más al canal hoy os traigo una selección de muebles que son los más vendidos que tiene ikea si quieres saber por qué quédate hasta el final conmigo y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho vamos a empezar con esta cajonera que lleve el nombre de álex continúa en la lista de los muebles más vendidos que tiene ikea y hoy por hoy sigue siendo la favorita de mucha gente mirar todo lo que podéis guardar en los nueve cajones que tiene esto si lo colocas al lado del tocador aunque también sería el complemento perfecto si está a un costado del escritorio tiene un diseño sencillo que encaja en cualquier estilo de decoración y eso creo que la hace más atractiva cuesta 149 euros y para que esta cajonera sea más funcional mirar este tocador que también es otro de los muebles más vendidos que tiene ikea en este año que ha pasado 2022 costaba casi 100 euros estaba 99 euros ahora le han bajado el precio a 84 con 99 mirar todo lo que puedes organizar en el cajón que lleva solo uno muy amplio con unos cuantos organizadores de seguro que tienes todo a la mano desde maquillaje accesorios para el cabello joyas y otras cosas que quieras guardar y organizar también lo puedes usar como una consola en el recibidor de tu casa o también como un escritorio ya dependerá del uso que le quieras dar lo siguiente más vendido es este sofá de dos plazas y el de tres también aquí tienen el nombre pertenecen a la misma serie han bajado del precio también el de dos plazas costaba 449 y ahora 399 y el de tres 549 y ahora 499 euros la principal ventaja que tiene este sofá es que puedes cambiar de funda cuando te canses de la que lleva tal vez le sucede un accidente una mancha que se resista que no salga con nada le cambias la funda y creo que el problema está resuelto ya que puedes comprar una parte y hasta elegir color según algunos comentarios que he estado leyendo estos sofás son muy cómodos no sé si alguno de vosotros lo tiene ya en casa y puede decir lo mismo este es otro mueble que también está dentro de la lista de los más vendidos que tiene ikea ha bajado el precio estaba 89 euros ahora 79 pertenece a la línea y bar mide 80 por 30 por 83 centímetros este armario viene con la madera sin tratar por tanto es muy fácil personalizarlo así no tendrás que lijar hasta sacarle el color puedes dejarlo también tal cual darle barniz eso sí para protegerlo siempre es necesario si quieres evitar manchas o rayones también está la opción de pintarlo del color que te guste si no mirar estas ideas aquí lo tienen como mueble de televisión en el recibidor no quedaría mal o un armario de salón muy grande cuesta 79 euros también ha bajado su precio otro favorito de la gente del año que nos ha dejado el 2022 y creo que seguirá siendo este 2023 es este zapatero de la serie emnes que cuesta 149 euros es un mueble funcional ya que aparte de zapatero también lo puedes usar como un mueble recibidor y si no te gustan los tiradores que lleva siempre está la opción de cambiarlos por los que más te gusten ahora en el mercado encuentras muchas opciones continuamos con este mueble que está compuesto de una estructura de madera y cajas de plástico que es muy práctico no sólo en las habitaciones infantiles sino que puedes sacarle partido colocándolo en lugares que necesites almacenaje en la web encontrarás muchas configuraciones de esta estructura y colores también que se ajusten a tus necesidades está en blanco en color madera y en color negro si llegado al momento no quieres cajas de plástico puedes sustituirlas con baldas de madera y eso también es una ventaja y otra es el precio la mayoría están económicas esta por ejemplo tiene oferta de el club ikea family está 43 65 y su precio normal era 48 euros con 50 sigamos con esta librería que también es otra de las más vendidas pertenece a la serie brimnes antes costaba 99 euros y ahora ha bajado el precio cuesta 84 con 99 en las habitaciones infantiles queda genial tiene mucho espacio de almacenaje puedes colocar libros de todos los tamaños y en la parte de abajo como puedes ver tiene dos amplios cajones puedes colocar adornos también o cajas con muchos accesorios y en cuanto a muebles para la televisión este es uno de los preferidos de mucha gente es rústico de metal y de madera maciza te permite organizar los cables con facilidad porque la parte de atrás viene completamente abierta las patas se pueden regular para corregir posibles desniveles en el suelo según las características que tiene cuesta 119 euros también lo puedes personalizar como lo han hecho aquí han pintado la tapa de negro y mirar cómo les ha quedado aunque el contraste de la madera y las betas que tiene con el color negro quedan muy bien ya es cuestión de gustos y otro mueble que también es el favorito de mucha gente es esta cómoda de tres cajones panelados que ha bajado el precio antes estaba 129 euros y ahora 99 por si te gustaba la habías visto ya sabes que la tienes con el precio rebajado también está la opción de poderle cambiar los tiradores y así darle otra vista la medida que tiene es de 82 por 81 y de fondo tiene 50 por tanto creo que viene bien si tienes una casa pequeña poder colocar una de ellas en la habitación o también utilizarla como mesita de noche si te gusta el diseño de esta cómoda pero quieres una más grande que tenga más espacio de almacenaje tienes esta que también es la favorita de mucha gente tiene seis cajones ha bajado el precio 229 estaba y ahora 189 euros y en cuanto a mesitas de noche esta que ven aquí de la serie emnes es una de las más vendidas el diseño muy sencillo estaba 59 euros como pueden ver es otro producto que también ha bajado el precio ahora la van a encontrar a 44 con 99 y como a la mayoría de los productos o de los muebles de ikea puedes darle un toque de personalidad mira esta idea que te puede gustar si quieres más ideas ya sabéis que en el canal tienes varios vídeos con hacks de ikea transformaciones y trucos que puedes hacer no sólo con muebles sino también con accesorios chicos me voy a quedar por aquí no se olviden suscribirse al canal con campanita de notificaciones nos vemos en el próximo chao y 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